La atleta salvadoreña Cecia Castaneda, beneficiaria de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, se agenció hoy medalla de bronce en la modalidad Solo Técnico Junior del CSCAN de Natación Artística que se desarrolla en Panamá. Los 24 niños pertenecientes a escuelas sociodeportivas de nuestro programa La Liga Valores y Oportunidad ya están en la Ciudad Deportiva en Los Ángeles de San Rafael, Segovia, España, lugar que albergará el primer campus internacional organizado por la Fundación La Liga. El tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, junto a su parne irlandés Jean-Julien Roger, derrotaron hoy al estadounidense Robert Galloway y el mexicano Hans Hatch Verdugo en los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo. El badmintonista salvadoreño Uriel Canjura, quien es beneficiario de nuestro estímulo al mérito deportivo, continúa escalando posiciones en el ranking mundial individual de esta disciplina. El originario de Suchitoto amaneció hoy en la casilla 86. El arquero salvadoreño Roberto Hernández, beneficiario del estímulo al mérito deportivo del INDES, viajará a Yucatán, México para participar como invitado especial en el segundo circuito Era Primera Estación a realizarse del 21 al 23 de octubre. En el evento también competirá el paratleta Ever Lemus, apoyado por el INDES, como parte de su preparación previo a su participación en el Campeonato Parapanamericano de Tiro con Arco, que se desarrollará en Santiago de Chile en noviembre. Comenzó la jornada 27 de la Liga Nacional de Fútbol Copa Pilsener 2022. San Miguel derrotó 2-1 a AD Cuscatleco en el Estadio Juan Francisco Barrasa. La unión cayó 1-2 ante San Salvador en el Marcelino Invers. Mora San perdió ante Alacranes 0-2 y al cierre de esta nota en el Sergio Torres, Usulután se enfrenta a San Vicente. INDES, construyendo el camino.